Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Decirle que el edil de Salina Cruz, Oaxaca, Gerardo Enestrosa, señaló que el municipio está sentado en una bomba de tiempo debido a la vecindad con la refinería Antonio Dovali Jaime. Indicó que no se trata de una alerta sin sustento, ya que en dicha planta se han registrado incidentes como la explosión en noviembre pasado, que dejó seis trabajadores con quemaduras de segundo grado. Agregó que Pemex carece de un atlas de riesgos en caso de presentarse una emergencia. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!